Hoy vamos a hacer una ensalada de arroz de verano, para ello necesitamos dos huevos duros, que ya están en el fuego, tienen que estar durante 20 minutos, aceitunas, que se tendrán que cortar en trocitos, un picadillo de variantes, que son pepinillos y zanahoria en vinagre, este está comprado, que está hecho, si no se pueden comprar los pepinillos y cortarlos nosotros en casa, un par de latas de atún, aceite, vinagre y pimienta ligera, como os he dicho, están ya los huevos sirviendo hace 6 o 7 minutos, y ahora voy a echar el arroz, que tiene que estar solamente 12 minutos, el arroz tiene que quedar un poquito duro. Cuando hayan pasado los 12 minutos, el arroz se tiene que lavar con agua fría, para que no quede apremazado, hay que lavarlo muy bien, hasta que quede frío y bien escurrido. Ahora pasaré a cortar las aceitunas, se tienen que cortar en trocitos pequeños y reservarlas para cuando el arroz esté frío. Esto nos vemos ahorrado con los variantes que ya están cortados. Ya está el arroz lavado, aquí tengo cortado en trozos pequeños los huevos duros y las aceitunas cortadas. Ahora simplemente tenemos que preparar la ensalada. El arroz, como os he dicho, 12 minutos, que quede un poquito duro, bien lavado y bien colado, lo he hecho en un bol. Mira, siempre sale más cantidad, aunque pongas una taza por persona, pero se puede guardar muy bien en la nevera y reservar para otro día. Tengo el arroz, he hecho 4 cucharadas de aceitunas, 4 de variantes. Entonces, los dos huevos enteros, las dos latitas de atún en aceite de oliva también, aunque el aceite no lo he aprovechado. Ahora simplemente tengo que estar mezclándolo muy bien, porque si no la parte de abajo queda el arroz solo y hay que mezclarlo bien para que por abajo también esté todo lo que le hemos echado. Cuando está bien revuelto, se le hecha aceite, el aceite en crudo, un poquito de vinagre y una puntita de pimienta negra. Le volvemos a dar unas vueltas y cuando se sirva en el plato, si queréis, le podéis echar un poquito de magonesa encima. Vamos a emplatar la ensalada. Esta ensalada en verano va muy bien, porque mientras estamos en la playa la dejamos en la nevera y queda fresquita, fresquita cuando se vuelve. Lo que os he comentado antes, si queréis, echamos un par de cucharadas de magonesa y se mezcla. Buen provecho.